Gracias por ver el video 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 Me suelto el aire ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 A mí sale desperdito un amigo Hay muchas piedras mucho torón Y a lo hora de levantarla se van Están las piedras ¿Parece que se creía? Vamos a ver ahorita Vamos a ver si se quedó alguna O se fueron Si se quedó, miren Ya salió Mirenla Mirenlo más Ay papel Miren las filapionas Miren esta Estas dos Miren Y miren Esta no tiene Las garzas les pican los ojos Por eso dicen que son tilapias que no están frescas Miren, no tienen ojo No tiene nada Pero la acabo de sacar Dan recién sacaditas Ahí está Chulas tilapiotas Gigantescas como siempre Ahí están, miren Tilapias dedicadas Para todos que quieren tilapia gigante Miren Ahí está Está ciega esta, miren Y no la agarré porque está ciega Porque el otro ojo si se ve Miren Ahí está Chula A ver si sale algo Pura piedra Pura piedra Pura piedra Pura piedra se atoró pero trae miren acá están muy buenas perronas chulada se escapa se escapa se escapa a donde a que caray tampoco si se va hombre ahí está no se quiere dejar pero ahí está una disquerona ahí está lo que es aquí ¡Mira! ¡Trofeo! ¡Mira! ¡Grandísima! ¡Mira! 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 Lovinón que salió ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, qué chula! ¡Mira! ¡Mira! trofeo amigos mira cuánto pesa unos 4 y 3 kilos para arriba chulada qué chula una chulada amigos está como pescador es una chulada un trofeo lovina ahí está estamos por aquí en jalisco me encontré toda esta familia que anda por aquí de pesca y miren hicieron unas mojarritas doradas que nos hicieron el favor nos vamos a deleitar ahorita con estas mojarritas muchas gracias por las mojarritas amigas aquí andamos de pesca miren quiero mostrarles las luminitas que salieron el día de ahora miren estas luminitas estos trofeos que salieron el día de hoy aquí aquí ando con esta familia es una familia de dónde son ustedes guadalajara miren la familia familia que para quien quiere mandar saluditos a la cámara saluditos para la familia para los carretas ya como no alguien me ha invitado por allá que quiere mandar saludos para otra personita hay para cantarranas para la familia cantarrana ah para la familia cantarrana ahí está amigasos y miren ahí está la pesca del día de ahora las lovinitas no las he pesado ahorita las voy a pesar a ver cuánto pesan estas tremendas trofeos trofeitos miren un par de lovinitas chulas jajaja ahí está pesca fitangas con chuy miren amigasos vamos a probar las mojarritas que nos regalaron por aquí la familia de Guadalajara miren las mojarritas que hicieron muchas gracias vamos a probarlas no me voy a quedar con las ganas amigas me estoy saboreando ya así es de que vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal las cocinan por aquí a ver miren se ven bien deliciosa vamos a ver nomás con velas chulada una chulada amigo muy muy deliciosa pues hoy no hicimos fitanga pero nos tocó de todas maneras a ver Ezequiel dales el punto a ver qué tal están buenísima chulada ¿cuál fue el cocinero? ¿quién fue el cocinero aquí? ¿quién fue el cocinero? mi tocayo fue el cocinero felicitaciones amigas ya le hago la competencia al ranger luego te vamos a invitar por ahí para que nos hagas una fritanguita también a ver EFREEN prueba una mojarrita una mojarrita que hizo el tocayo vamos a probar las mojarras que hacen ay 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 es que están bien sabrosas estilo pesca fritangas con chuy sus amigazos de guadalajara ahí está ahí está y viene toda la familia completa hasta los más chiquititos hola hijo también anda en la pesca no me conoce amigos no crean que estoy feo es que no me conoce y por eso corre hola hijo miren los pescadores futuros miren ahí están los pescadores futuros a ver hijo voltea ¿cómo te llamas hijo Norman? ¿te gusta la pesca? ahí está miren trae una atarrallita de su tamaño miren especial apenas a la medida ya están enseñando miren me encanta la pesca hijo eso es todo a ver avienta la atarrallita a ver como la avientas a ver avienta un atarrallazo hijo vamos a ver a ver el amigazo normal eso ahí está está chiquita la atarrallita pero es bueno así empiezan y de rato este es uno de los buenos mejores atarralleros eh ahí está con toda su familia el día de ahora pues ahí está ahí está toda la familia que andan por aquí aquí este coincidimos en la presa no nos pusimos de acuerdo coincidimos pero pues es una familia muy bonita muchas gracias por la comida no al contrario una chulada muchas gracias allá el tocayo que dice que se las cocinó ahí está saluditos pues para toda la familia saludos y para todos los familiares por acá de Guadalajara ahí está miren amigazos pues aquí los amigos quieren saber cuánto pesó la novida a ver queremos saber a ver quién se acerca más al peso ¿cuánto? 3200 3 cerrados 3 y medio ¿quién más quiere afinar? no lleno ¿cuánto? 3 3 kilos vamos a ver miren vamos a a poner la basculita en ceros ahí está miren cero kilos vamos a ver vamos a pesar esta esta lovinita que salió a ver jajaja 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 miren nomás 3 kilos 790 gramos y miren y se está moviendo todavía miren todavía está viva miren miren ahí está 3 kilos 700 ¿quién le andó más cerca? yo 3 y medio 3 y medio jajaja este hombre fue el que le casi le atinó miren ahí está chulada a mí no se me hace que pesara tanto ahí está miren sí ahí está miren este trofeo que salió el día de hora por aquí en Jalisco chulada ahí está 3 kilos casi 4 kilos amigos si miren si miren tiene por ahí miren mi puño miren miren jajaja el tamaño que tiene miren ahí está está un tremendo animalón una lobina muy grande un bass un black bass ahí está chulada chulada de casi 4 kilos aquí con la familia esta que me acompañan por aquí de Guadalajara jajaja ahí está bueno pues tengo unos saluditos por aquí para familia García y Grageda de parte de Antonio García hasta California saluditos también para Sur Carolina de parte de Sergio Cervantes y para toda la raza de Guanajuato para Emilio Pascual Reyes de Iguala Guerrero por ahí para Ricardo Flores Ronaldo Hernández Everardo por ahí para Everardo Razo y su esposa Margarita Rodríguez familia Grajales por ahí para Jesús Lucero Lugo José Jaciel de Soracaba para Sao Paulo Brasil para Francisco Najera por ahí para Ausencia Najera Mili de parte de Julián Najera y tengo saluditos también por ahí para Fran Camarillo y su esposa Yuri desde Houston, Texas y por ahí un saludo por ahí para todos los pescadores por ahí de Guerrero de Acapulco también claro que sí saluditos especiales por ahí por ahí para el bombón de la tía Meteito para Escobar de Uruguay para Yuri desde Houston, Texas familia Hernández de San Luis Potosí Gabriela y María de Gabriela y Mariana de parte de su papá Rolando guapo para Martita Calderón Saldaña por ahí para Pierito, André desde Trujillo, Perú, familia Lucero ahí están los saluditos amigazos miren amigazos por ahí esta pesca va dedicada por ahí para Jimmy, Fernando Macías y familia Macías Macías por ahí quiere Nani de Puerto Rico, quiere una lovinita pues con gusto le voy a dedicar esta, claro sí por ahí me están pidiendo una dedicación de tilapia de esas de 3 kilos, pues miren tengo una novila, una lovinita de 4 kilos se los voy a dedicar ahora en vez de las tilapias son tilapias pero salió esta lovinita para ahí para Frisley, Villatoro, familia Velázquez Madrigal de Iztapac, Oaxaca de Ixtepec, Oaxaca, Verablanca Edith González pero este trofeito se lo voy a dedicar especialmente para el amigazo Ramón Ruiz que tiene mucho tiempo pidiéndome una lovina y no sale mira amigazo Ramón Ruiz hoy salió el trofeo especialmente para ti, para ti toda tu familia hasta Puerto Rico amigazo mira este tremendo trofeo esta lovinona este vas mira tremendo gigantesco de casi 4 kilos vas dedicada especialmente para ti saludo para ti y para toda tu familia hasta Puerto Rico la lovinona amigos que salió el día de ahora miren ese trofeito como está de frenese grandísima bien cool aire y esa que? esa ya bailó a ver y se me mordió a ver ahí está amigados miren el ya bailo el baile de la lovina ahora fue la lovina ya bailo con la carpa la tilapia, selvagre y ahora con la lovina a ver, enséñasela al amigazo Ezequiel que me acompañó el día de ahora también a ver, ¿cómo está Ezequiel esa lobinona? ¿qué tal está? ¿cómo está la lobinita esa Ezequiel? buenísima mira, un tremendo trofeo ¿verdad? tremendo animalón chulada, ¿eh? ahí está, chulada mira, también esta lobinita también se la quiero dedicar al amigazo Fran Briso porque ha sido uno también de los mayores patrocinadores mira, amigazo Fran Briso ahí está, mira, esta que salió el día de ahora va dedicada para ti y para tu hermano también y para toda tu familia claro que sí, hasta Nueva York, esta lobinita y quiere el amigazo Fran Briso, un paisaje mira amigazo Fran Briso, te voy a dedicar a este paisaje mira, nos tuvimos de pesca el día de ahora mira, qué chulada mira, es una chulada aquí este paisaje una chulada esto es en Jalisco ahí está, amigazo, especialmente para Fran Briso este paisaje mira amigazo, por ahí me están pidiendo un grito pesquero por ahí para Blanca Dios González con mucho gusto dice ahí está, complacida amigaza mira amigazo, tengo por ahí unos saluditos por ahí para Ramón Najera Paco Najera para Schuster Najera y Francisco Najera de parte de la familia Najera Aguilar desde Coahuila por ahí para Pedrito de parte de Pedro Hernández por ahí para Álvaro Castillo para Nardo Cabrera de de Jonas Boro para de Jonas Boro Arkansas por ahí para la cuadrilla Juan Tolo Rastra Diff de Tontuyuca Veracruz familia Nieves de San Juan del Río Veracruz familia Rodríguez por ahí para todos los de Florida de parte de Eugenio y por ahí este de Eugenio Mariano para Martín hasta Puerto Vallarta por ahí el pueblo de Matlapa San Luis Potosí Eddie Díaz que cumple años por ahí el 14 de noviembre por sus invitaciones amigazo y por ahí tengo más saluditos amigos por ahí para el el coyote y por ahí para el coyote y Macallán del Barro por ahí la soledad en Oaxaca Ángel Antonio López alias el Choncho David López alias el Pelón de Villa Guerrero Jalisco familia Heraldes Heraldes Blanco de Culiacán Sinaloa por ahí el Tarasco de Cristo Acapulco de parte de Arellano Arellano Urionguato Guanajuato Faustino Limón Don Martín de Salaya Guanajuato que acaba de cumplir años pues felicitaciones amigazo por ahí claro que sí y por ahí para también saluditos para compa y Tony por ahí Ramiro desde Newark New Jersey por ahí familia Rubalcaba Vargas familia Lozano Chavira de Tlajumulco Jalisco y por ahí saluditos para Martín Velázquez de Guadalajara el compa Guacho Tony Isabi hasta Tapilula Chiapas por ahí para familia Castañeda Martínez hasta Tijuana para Omar Jaramillo de Querétaro Rubén Robles por ahí el Pato y su novia Lupita de San Juan del Río Querétaro para Misael Arbizú Sarazúa por ahí para Ricardo Rodríguez de Zumpango Estado de México saluditos amigazos por ahí para todos ustedes